Soy Alejandra Sánchez, soy líder del equipo de sustentabilidad en CNI México. CNI es una empresa de moda, actualmente tenemos 89 tiendas aquí en México. Y yo soy la líder del programa de sustentabilidad, en el que buscamos que nuestros productos que están en tienda tengan mayores temas relacionados con sustentabilidad. Acabamos de publicar nuestro reporte de sustentabilidad del 2022 hace un par de semanas y el día de hoy vamos a platicar un poco de eso. A ver, cuéntame exactamente cuáles fueron estos indicadores que encontraron en el reporte de sustentabilidad. Sí, nosotros como marca tenemos una estrategia global de sustentabilidad y cada país o región donde está CNI se encarga de ejecutarla a nivel local. Entonces, en México estamos utilizando tres pilares para hablar de todo lo que tenga que ver con sustentabilidad. La parte de personas, la parte de planeta y la parte del futuro. Entonces, en personas hablamos de todo lo que ocurre en la cadena de suministro, con las personas que trabajan en las fábricas que están manufacturando las prendas. En este caso, por ejemplo, auditamos las fábricas, damos programas de desarrollo para capacitar a las personas que están ahí, aseguramos que las condiciones dentro de estas fábricas sean lo más justas y seguras posibles y esto lo hacemos con un equipo interno directamente de CNI. En la parte de planeta tenemos las metas que tienen que ver con temas, por ejemplo, de cambio climático, con temas de sustancias químicas que se usan en la cadena de suministro. El pilar de futuro es el que hablamos un poco más de hacia dónde va la industria. Entonces, ahí tenemos iniciativas de materiales más sustentables y de economía circular, por mencionar algunos de los programas que tenemos. Entonces, en el reporte lo que hacemos cada año es buscar compartir los avances que hemos tenido y contextualizamos qué es lo que ocurrió en ese año y compartimos los indicadores de básicamente lo que ocurrió. ¿Cómo se ha transformado la industria del vestir? Porque ya algunas, bueno, las nuevas generaciones ya traen como este chip en donde hay que cuidar el medio ambiente. ¿Ustedes cómo lo están observando alrededor de estas 89 tiendas? Sí, definitivamente cada vez es más común que las personas estemos preocupadas acerca de dónde vienen las cosas que estamos usando y sobre todo la industria de la moda es una industria que en particular tiene mucho foco de parte de los usuarios. Entonces, hemos notado que cada vez más cuando ponemos, por ejemplo, alguna etiqueta de algún material más sustentable o cuando hablamos de esto en redes sociales, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro programa de reciclaje y de acopio de prendas, lo utilicé C&A, que está ahorita ya en casi todas las tiendas más de frontera. Ese, por ejemplo, es un programa que cuando lo comentamos en redes sociales, hay como mucha interacción de los usuarios, de los consumidores, porque les interesan estos temas. Entonces, en México realmente hay mucha industria, hay mucha producción y hemos notado que cada vez más hay un interés de parte tanto de los consumidores como de las fábricas, como de nosotros, otros colaboradores dentro de la empresa, de ver cómo podemos buscar mitigar más impactos y trabajar de una forma más sustentable. Digamos que del volumen de ropa que ustedes presentan en sus tiendas, ¿qué porcentaje es de temas de sustentabilidad? Sí, tenemos varias métricas para medir eso. Una le llamamos la métrica de materiales más sustentables, que nuestra meta para el 2028, que es parte de esta estrategia de sustentabilidad, es que el 100% de nuestros materiales core sean más sustentables. Esos materiales son los que más usamos, que son algodón, poliéster y viscosa, esposa o rayón, y el 2022 cerramos con un 35% del 100% con materiales más sustentables, siendo de esto más del 50% el algodón más sustentable. Esto quiero como hacer como una acotación porque después del tema de la pandemia, nosotros obviamente se complejizó mucho las cadenas de suministro, como ocurrió en todas las industrias. Estuvimos siempre como el objetivo de al menos mantener los mismos niveles que teníamos en 2019 y lo logramos durante 2020, 2021 y 2022, que es este año del que vamos a hablar en el reporte. Logramos de nuevo incrementar los niveles de materiales más sustentables y para este año también estamos creciendo muchísimo el porcentaje. Ahorita estoy hablando del 35% porque es lo que viene en el reporte que acabamos de publicar, pero por ejemplo ahorita en 2023 ya tenemos más del 58%, ¿no? Entonces van como esas cifras creciendo. Y otra métrica que tenemos, por ejemplo, para medir temas de materiales o productos más sustentables en la tienda es lo que tiene que ver con el denim o la mezclilla. El denim lo hacemos todo en México y trabajamos desde el 2019 con proveedores de mezclilla, que básicamente el proceso de darle como el acabado y el tono final a la mezclilla, que sí es un tono más clarito, que sí tiene como diferentes texturas y demás, ocurre en un proceso que se llama lavandería, que literalmente es meter las prendas de denim a unas lavadoras industriales en las que entran ciertas sustancias químicas para darle pues el toque de moda y acabado. Obviamente pues este proceso requiere mucho uso de agua. Estuvimos trabajando con estos proveedores locales para disminuir el uso de agua en este proceso y logramos disminuir hasta el 60% de agua cambiando algunas fórmulas y con procesos más eficientes. Y esto nosotros como marca tenemos mucho cuidado siempre de que no sean como temas que solamente nosotros decimos como lo medimos nosotros internamente y esto es lo que es, sino que tiene que ser verificado por un tercero. Entonces cada año hay una auditoría de un tercero, o sea alguien que contratamos para que vaya y audite para asegurar que estos ahorros continúen siendo pues ese volumen. Y en el 2022, 9 de cada 10 piezas de denim en tienda fueron con este ahorro de agua que le llamamos nosotros Biowash. Entonces en la etiqueta viene Biowash, esta prenda ahorró hasta 60% de agua en su proceso de lavado. Entonces son algunas de las cosas con las que también tratamos de comunicar mucho a nuestro cliente para que sepa qué es lo que estamos haciendo en temas de sustentabilidad. Eso estuvo muy, muy interesante, ¿no? Porque además el tema de la mezclilla siempre ha sido como visto como que gasta muchísima agua, ¿no? Entonces creo que le han dado al clavo. Oye, ¿cuáles serían estas recomendaciones para mantener el vestido y estar en la moda, pero siendo sustentable? Yo creo que como consumidores tenemos pues muchas herramientas para buscar cómo tener pues clósets más sustentables, ¿no? Una que creo que es la olla que todos sabemos, pues bueno, utilizar las prendas que tenemos en diferentes formas, buscar cómo combinarlas, buscar cómo cuidarlas, también aprender a lavar las prendas es muy importante, ¿no? Como las lavas, como las guardas, para extender su vida útil. Otra sería, pues está ahorita la información mucho más accesible que hace muchos años, investigar dónde estamos comprando las prendas que usamos. Nosotros tenemos un compromiso muy importante con el tema de transparencia, que es un tema muy relevante en la industria de la moda. Y hubo dos ediciones en México de un estudio que se llamó el Índice de Transparencia de la Moda, que fue lanzado por Fashion Revolution en 2020 y en 2021. Y de esas ediciones, en ambas, CNA México fue marcado como el lugar más alto en Índice de Transparencia, ¿no? Que eso significa que si nuestro consumidor entra a nuestra página y se pone a investigar acerca de qué es lo que estamos haciendo, pues hay un reporte de sustentabilidad, hay comunicación de lo que hacemos, hay información que queremos compartir de forma pública. pública, por ejemplo, el programa que tenemos de reciclaje de prendas, lo tenemos en, bueno, que lo tenemos en tiendas, una cajita en la que la gente puede llevar sus prendas. Eso lo estamos haciendo con un socio local aquí en México. O sea, esas prendas son mantenidas en el ecosistema mexicano. O sea, las prendas que llegan son revisadas. Las que todavía pueden vivir como prendas, pues siendo utilizadas de nuevo, entran a un mercado de segunda mano, en unas tiendas de nuestro socio comercial. Y las que ya están, pues, completamente imposibles de usar, pasan un proceso de reciclaje. Y esto lo hacemos con un socio que se llama Industrias Marves. Y nosotros, por ejemplo, siempre hemos sido muy abiertos de compartir. O sea, esa es la colaboración que tenemos. Obviamente queremos que esto sea como lo común en la industria. Y por eso también hablamos mucho acerca de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué pasa con las prendas. Trabajamos con una influencer hace un par de años para que ella fuera a las fábricas y viera cómo estaba ocurriendo ese tema del reciclaje. Entonces, tenemos como esta intención de la transparencia. Y creo que ahí los consumidores, pues, tienen también un poder muy fuerte, ¿no? Como de preguntar a las marcas qué estamos haciendo, traer ideas y, pues, bueno, buscar básicamente eso, ¿no? Como, pues, ¿qué puedo hacer yo desde mi cancha para que las marcas también busquen cómo hacer otras cosas? Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias, Patricia.